Hola, muy buenos días. Saben que sería de mucha bendición el que al menos a una sola persona pudiese ayudar con este video, con este mensaje. Y espero que así pueda ser. Yo, durante toda mi vida, he formado parte de un movimiento, un movimiento adventista que surge el año 1844 en adelante en Estados Unidos. Y de allí se empezó a diseminar y a dar a conocer este movimiento que anunciaba y que predicaba que Jesús iba a regresar y iba a volver nuevamente a la tierra. Se diseminó por todos los continentes. Llegó a América, llegó a Chile, casi terminando el 1800. Y esto se empezó a transmitir hasta que en la década del 50 más o menos llegué a mi ciudad, a Tomé, a mi pueblo. Y dentro de las personas que en aquella oportunidad fueron receptivas, captaron y entendieron este mensaje y lo comenzaron también a distribuir y a compartir. Dentro de esas personas estaba también mi abuelo, conocido como el Tataejo, quien fue una de las primeras personas que conoció este mensaje, que predicaba esta iglesia y que era adventista del séptimo día. Adventista porque predicaba el advenimiento, la segunda venida de Cristo nuevamente a este mundo. Pero con el transcurrir del tiempo, de los afanes de la vida y las problemáticas que van ocurriendo, que van apareciendo, incluso dentro de tus mismas filas, y por distintas razones que tardaríamos montones en enumerar, porque las hay y están presentes y siempre estarán presentes, comienza a haber un pequeño decaimiento, comienza a haber una desmotivación y como que el mensaje que en un principio se creyó y se transmitió con tanta fuerza, con tanta energía, con tanto valor, empieza a opacarse y empieza a disminuir su fuerza. Y bueno, Dios permite, de una o de otra manera, que algo ocurra, que algo pase, que algo gatille muchas veces en nuestra vida para que la esperanza que en algún momento teníamos de estas cosas que fueron entregadas por nuestros antepasados y que hoy día las seguimos creyendo y siguen estando presentes dentro del discurso y dentro del mensaje de este movimiento, de esta iglesia, la iglesia adventista. Pero como volvó a repetir, por distintas razones, circunstancias y motivos de la vida, empieza a haber un desencantamiento. Hoy día nos podemos dar cuenta que hay un desencantamiento generalizado por todas partes, por todos lados, de las instituciones, de los gobiernos y también del mundo religioso. Hay mucho desencantamiento. Ya nadie, como se dice, les compra o ya nadie les cree nada porque detrás de un terno, detrás de una sotana, detrás de un sermón, detrás de un discurso, finalmente nos logramos dar cuenta que del dicho al hecho o de lo que se predica comparado con lo que se vive, finalmente en la vida práctica, en la vida cotidiana resulta ser que hay un abismo de distancia que hace que finalmente el evangelio que en algún momento se tiene todo el interés y toda la intención de poder transmitir y de poder compartir no tenga sentido, no sea vivo, no sea real. Pero como recién decía, Dios de alguna forma se encarga y se va a encargar de ayudarnos a volver a poner el foco o la mirada en las cosas importantes de esta vida, en lo prioritario de esta vida y en poder encontrarle un verdadero sentido a esta vida. ¿Saben que nosotros nos complicamos, nos desgastamos, nos angustiamos, nos afanamos por tantas cosas en esta vida que ocurren y que pasan? Como si toda la vida fuésemos a estar inmersos en ese tipo de problemáticas, en ese tipo de problemas, en ese tipo de dificultades y resulta ser que lo que creemos y lo que cree quizás el mundo cristiano en general de que existe un Dios que te puede ayudar, que te va a ayudar a salir adelante, a resolver tus problemas y aún más lo que creemos que en relación a que Cristo va a regresar o va a volver por segunda vez a buscarnos, no forma parte de esa dinámica, de esa realidad de nuestro diario vivir. Porque si formara parte de nuestra cotidianidad una esperanza viva, real, que Cristo va a regresar y va a volver a esta tierra, estoy seguro que abordaríamos la vida de una manera distinta. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que nos toque vivir, todo lo que nos toque pasar, es algo transitorio, es algo corto y es algo que en algún momento va a terminar, se va a acabar porque tenemos una esperanza en un mundo mejor que Jesús lo dejó y que Él lo prometió. Vendré otra vez y nos va a llevar con Él a la eternidad. Como decía en un momento hace poco, tenemos muchas, muchas, muchas cosas hoy día con las cuales fácilmente nos podemos desanimar, desolucionar y hacer que nuestra vida se nuble, se opaque y que pierda el brillo. Pero, vuelvo a repetir, el Señor se encarga de ayudarnos de alguna u otra manera. Quizás conmigo lo hizo de una forma, contigo lo puedo hacer de otra forma para que de alguna forma y de alguna manera vuelva a existir el brillo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente de volver a reencantarnos y de volver a creer que verdaderamente que verdaderamente Jesús va a volver y va a regresar a buscarnos. Y de esta forma la vida verla con otros ojos, de esta forma la vida enfrentarla y abordarla de otra manera. ¿Por qué? Porque esto es pasajero, porque esto es terrenal y debemos prepararnos y debemos ayudar a otros a que puedan prepararse también a formar parte de este grupo de personas que creen en Jesús, que creen en Dios y que creen en un mundo mejor y que creen en lo que Cristo dejó revelado en su palabra de que volverá nuevamente a buscar a sus hijos y a rescatarnos de este mundo para vivir una vida eterna. Hay muchas razones del por qué querer estar, ¿no es cierto? Allí, en aquel lugar. Personalmente quiero reencontrarme con nuestros seres queridos que han bajado al descanso, que ya no están con nosotros y también poder conocer al Señor, también poder conocer a Jesús quien en un gesto maravilloso de amor fue capaz de entregar su vida para poder darnos una esperanza y para poder hoy día poder transmitirnos y poder hacernos sentir una vez más y creer una vez más que va a regresar, que va a volver y que nos vamos a poder reencontrar. Por lo tanto, yo quisiera al terminar invitarte a reflexionar, a meditar hoy día al iniciar el día. no importa lo que haya pasado hacia atrás, no importa lo que hayamos sufrido, vivido, enfrentado, abordado en nuestra vida. Hay un texto de la Biblia del salmista David que dice que el Señor cada mañana renueva su misericordia para con sus hijos, para con nosotros. O sea, el Señor cada mañana nos da una nueva oportunidad de vivir y una nueva oportunidad de empezar de nuevo, de empezar de cero y y te invito te invito a que puedas reflexionar a meditar y pensar en esto. ¿Dónde estás poniendo el foco? ¿Dónde estás poniendo la prioridad de tu vida hoy día? ¿En qué? ¿En cosas? ¿En personas? ¿O atrévete a pensar, a meditar, a creer verdaderamente que el Señor va a regresar y va a volver por segunda vez a buscarte? Va a volver a buscarnos. Eso es real. Eso es verdadero. Vuelvo a repetir, las nubes muchas veces de la vida oscurecen esta verdad. Y hoy día estamos bombardeados por todos lados en este mundo y en esta vida de muchas cosas que nos hacen perder el foco, la dirección, el sentido de la vida. Pero si viviésemos cada día sabiendo que Jesús va a regresar y va a volver a buscarnos, yo estoy seguro que esta vida la abordaríamos y la enfrentaríamos de una manera distinta. No exento de problemas ni de dificultades y grandes problemáticas que podamos enfrentar, pero qué distinto es vivir una vida esperanzado en un mundo mejor. No porque alguien lo haya dicho, lo haya comentado, se le ocurrió, sino porque el mismo Jesús que ya estuvo en esta tierra con nosotros hace dos mil años atrás, lo prometió y lo dejó registrado para que no nos olvidemos y para que formemos parte de su pueblo. Que el Señor te pueda bendecir este día que podamos formar parte de aquellos que están creyendo y que están esperando que Cristo vuelva y regrese a buscarnos. Que tengas un bonito día, que el Señor te bendiga y vive con esperanza en un mundo mejor y con la esperanza de que el Señor va a volver y debemos esperarlo para poder irnos con Él y disfrutar la eternidad.